Al no mantenimiento del CAR y estar permanentemente con gente que realmente ame su trabajo y que esté para eso, para mantener el pasto corto, que no se salga la arena de los cajones, que no se llene de pasto los cajones de largo, que las colchonetas estén siempre tapadas cuando llueve y si llueve y hay agua encima hay que sacarla porque si no eso vence el poliéster. Si tenés 500 litros, se hace como una pileta de natación, 500 litros arriba de la colchoneta, en una o dos semanas se vence el poliéster, se va arruinando. Y bueno, cosas así, detalles que solamente los que estamos más o menos compenetrados en la cosa lo detectamos, lo vemos y lo sufrimos porque los parantes de Garrocha hay que engrasarlos para que corran para atrás y para adelante como lo permite el reglamento, para poder subir la varilla, la cadena hay que engrasarla para que suba fácil y sea, las colchonetas hay que taparlas y bueno, esas son las cosas que hay que lavar la pista porque si no, como tiene poros, una vez por mes por lo menos, acá no se ha lavado nunca. No hay mantenimiento, ¿no? No hay mantenimiento, no hay personal. Esto no sé por qué razón, por qué ley, por qué disposición política o no sé qué, no hay personas que sean encargados del mantenimiento, el trabajo de pala y pico que hay que hacer todos los días, de pintura, de cosas. Acá todos son administrativos, profesores, administradores o lo que sea, pero... y los trabajos de mantenimiento se contratan, se contratan a empresas que no están especializadas o que van variando permanentemente y no se capacitan y no saben lo que tienen que hacer y además porque a veces no se controla, no se les explica cómo hay que hacer cada trabajo. La verdad, la decadencia es notoria, es notoria y todo es eso. Una persona que hace 15 años que viene a entrenar y viene y se encuentra con dificultades, todos los días con dificultades, todos los días con esto, todo... llueve, no hay un lugar cubierto como para hacer el deporte como hay en otros lados, que podían haberse cubierto la recta opuesta o hacer algún lugar cubierto para entrenar. Evidentemente cada vez se desanima más, cada vez viene con menos ganas y van dejando.